En una reveladora entrevista con intrusos, Luciano Castro abrió las puertas de su intimidad al compartir detalles sobre su relación actual con Sabrina Rojas, la madre de sus hijos, tras la separación que tuvo lugar en el año 2021. En este encuentro, el actor no sólo desveló información sobre la forma en que se comunican, sino que también reveló un peculiar apodo que utiliza para referirse a Sabrina en privado. Con una sonrisa en el rostro, Luciano Castro confesó que desde su separación, ha adoptado el nombre completo de Sabrina, llamándola María Sabrina. Esta elección de apodo, que parece sugerir una tonalidad más formal, se contrapone con la cercanía que se espera en una relación de pareja. No obstante, el actor compartió que esta elección no es unilateral, ya que Sabrina también tiene su propia manera única de referirse a él, Luciano Domingo. La revelación de estos apodos provocó risas y sorpresas en el estudio, dejando entrever la peculiaridad y el buen humor que aún prevalecen entre ellos a pesar de la separación. Luciano destacó que el contacto diario sigue siendo una constante en su relación post-ruptura, yo hablo todos los días con María Sabrina. Esta afirmación destaca la importancia de mantener una comunicación abierta y constante, especialmente cuando hay hijos involucrados. La relación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas parece ser única y adaptativa, ya que el actor señaló que, en los momentos buenos, comparten risas y en los momentos difíciles, hacen lo posible por superar las adversidades y restaurar la armonía. Esta actitud positiva y la capacidad de encontrar humor incluso en situaciones desafiantes sugieren una madurez emocional que beneficia no sólo a la pareja, sino también a sus hijos. Al compartir estos detalles sobre su vida después de la separación, Luciano Castro brinda una visión más completa de la complejidad y la riqueza de las relaciones humanas, demostrando que, aunque los caminos se separen, el respeto, la comunicación y el buen humor pueden perdurar, construyendo puentes emocionales que trascienden las dificultades.